¡Muero de hambre! ¿Qué haces con una mierda? Estoy curando el cáncer. Cocino tu puta carne. ¿Qué crees que hago, güey? ¿Qué creo que haces? Que nos estás desplumando. Eso creo que haces. ¡Mira esto, mira! Gastaste 129 dólares en la tienda de ropa. ¿Qué te pasa, Tani? ¿Crees que... ¿Qué te di? ¿Para qué? Usas un mandil. Eres una puta cajera. Sí, como tú. Sí, exacto. Pero yo no compro mamadas de diseñador. Ah, no, no, no. Tú solo compras hierba. Tú solo compras drogas. ¡Mira quién habla! Pues yo estaba hablando. Yo estaba hablando hasta que se te ocurrió interrumpirme. Pues tengo que interrumpirte. Si no, no me dejas decir nada. ¿Me vas a dejar terminar? Es que siempre me interrumpe. ¿Me vas a dejar terminar? Oye, es importante verse bien en el trabajo. ¿Me vas a dejar terminar? Yo estoy tratando de subir en el escalafón de la empresa. Nadie va a la tienda a mirarte las nalgas. Oye, estás hecho un pendejo. Dime cómo estoy actuando, Tami. Dime cómo estoy actuando. Como pendejo. No necesitas parecer a Elizabeth Taylor para meter un frasco en una bolsa de plástico. Yo soy el rostro de la empresa, ¿ok? El rostro de la empresa, santo. Dios, oye lo que dices, alucinas. Si me hubiera casado con Robert D. Chico, me hubiera ido mejor. Bien, bien, voy a torturar a ese pendejo. Él sí me trataba bien. Y, oh, él tenía pito. Él tenía un enorme pito. Oh, oh, qué notición. A las horas de Boston le gusta el pene grande. ¿Cómo putas madres me dijiste? Dime que se acabó de hacer una casa. Bien, tenia una hermana. ¿Quieres decir una zonra, eh? ¿Quieres aventar cosas? Sí, sí, quiero aventar cosas. Yo también quiero aventar cosas. ¡Qué macho! ¡Qué miedo, Teddy! Mira qué miedo te tengo, pincheroso putito. Ya cállense, pendejos. Ah, lo que me faltaba. ¿Por qué no te callas tú, imbécil? ¿Por qué no bajas y me obligas, payaso? Ah, sí, ¿por qué no subes y me obligas a bajar, payaso? Sí, voy a subir, pero a patearte las nalgas. Sí, a ver si puedes, pendejo. Sube a patearme el culo, si te atreves. ¿Sí? ¡Usted cállese, imbécila! ¡Oiga, cállese, señora! ¿Por qué no se regresa a la presa? ¡Váyanse! ¡Váyanse a la mierda! ¡No puedo creer a la droga, payaso! ¡Deja la boca, madre! Oye, una disculpa. Sí, yo igual. Este es peor que nosotros. Sí, ella es nuestra enemiga.